Bien, buenos días. Gracias, amado y Carolina, y amables televidentes. Básicamente, voy a referirme a lo acontecido en los últimos días en la República Dominicana y las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader, que van muy acorde con los planteamientos que hiciera en el último cónclave de las Naciones Unidas en la sesión en septiembre, y planteaba a la comunidad internacional de que no hay una solución, reiterando que no hay solución, de Haití con República Dominicana. Hemos sido el pueblo más solidario, hemos soportado todo tipo de ataques, al punto que prácticamente no se visualizaba que existiera la voluntad o la oportunidad de que un presidente, en tiempos de crisis, desde República Dominicana, mandara un mensaje tan definido y bien ponderado como el que hoy hace Luis Abinader. Y hay algo interesante, que no es del estilo, sino que ha venido cultivándolo como estadista en la función que le ha correspondido. Pero el periodo en que le ha correspondido, bajo crisis sanitaria, bajo presión económica producto de esa crisis sanitaria, y ahora los desacuerdos y desavenencias que ha reinado en el Estado haitiano. Ya nosotros advertíamos que esas debilidades que presentábamos como nación, cuando tenía que salir alguien al frente de acusaciones de racismo, de esclavitud, acusaciones a nuestro territorio de xenofobia, de abuso, cuando en la realidad los dominicanos hemos convivido con esa realidad. Y se han asentado ciudadanos haitianos que hoy hacen una vida normal ellos y sus hijos, que pudieron sortear su suerte en República Dominicana, y que de hecho República Dominicana le ha resultado ser el sueño americano en el Caribe. Como así le ha pasado a muchos de nuestros hermanos dominicanos y familiares dominicanos en el extranjero, y otros allá en Haití también. Tenemos quienes, amigos y relacionados, que viven en Haití, y han hecho una vida en Haití. Pero lamentablemente, su constante tropiezo no le ha permitido desarrollar una vida estatal, organizada, de elección popular y democrática, con instituciones formales, cumpliéndose los periodos de elección. Si se fijan, desde que llegaron en el 10, la minustad Haití, ahí no ha habido nunca una oportunidad de encontrar entendimiento entre ellos. ¿Cómo pedirle al vecino o al país vecino que sea quien dirima o sea parte de un conflicto que no lo hemos causado nosotros? Apenas tenemos que sortear que la proyección de nuestro presupuesto para 11 millones de dominicanos se ha tenido que sortear la suerte del pueblo dominicano con 11 millones del otro lado. Prácticamente que proporcionalmente ya se sabe que hay un porcentaje elevadísimo de parturientas, de indocumentados en el país que ahora vemos por primera vez con excepción de lo que en el pasado fue una muestra de defensa nacional hecha por el doctor Joaquín Balaguer cuando le cercenaron dos años de su periodo de cuatro años producto de aquella crisis que intencionalmente se procuraba establecer de este lado 20 campamentos de a 20 mil personas de refugiados y es lo que ha estado asusando el sistema de Naciones Unidas aquí el PN, el LARNUD con desarrollar para luego crear las condiciones de masificar de este lado y que ya en poco tiempo no se tenga necesidad de una frontera usando y procurando usar la mínima estabilidad económica y de desarrollo que tenemos los dominicanos ayer visitando el embajador a nuestra directa amiga alcaldesa de del municipio de Salcedo veo en el periódico que él sueña el embajador francés sueña con que Haití sea igual que República Dominicana parece que él no estaba en ese momento cuando ellos se comprometieron me refiero a Francia a restablecer Haití en Haití en cambio toda esa carga la ha tenido que sortear mucho o poco República Dominicana pero en este contexto en que Haití se hunde en su propia dificultad porque que ha de esperarse de un país donde matan a su propio presidente que era la única célula con la que se podía tener una relación como si fuera un verdadero estado no un estado fallido como lo es y que República Dominicana tenga que estarle aguantando soportando los improperios que este ministro inorgánico porque no ha sido elegido se colocó él y por arreglo a la muerte de Moïse con el que él había designado y que finalmente es el que está el ministro el encargado de relaciones exteriores el que está asusando y provocando que la crisis sea creciente que era lo que nosotros advertíamos cuando en la transición del gobierno dominicano a Luis Abinader ya les criticábamos a Danilo y su grupo que en el 18 el instituto de migración que es el que hoy ha producido vuelvo y repito las mejores medidas que yo haya podido escuchar de gobiernos de esta parte de la historia dominicana democrática con excepción de la de la de lo que haya hecho en el gobierno Leonel Balaguer el mismo impólito pero sobre todo Balaguer que si dio muestra de defender y darle una respuesta que sería un despropósito dijo Balaguer y sería un despropósito a la sangre derramada de tantos hombres y mujeres por este terruño por esta identidad que se llama república dominicana y el gentilicio de dominicanos Luis Abinader está reivindicando todo temor que pudiéramos nosotros tener porque lo que se ha visto siempre es que nos arrodillamos a los intereses internacionales y yo he dicho aquí en más de una ocasión que nos tratan como colonia ¿por qué? porque nosotros no nos comportamos como un verdadero estado parecíamos que los presidentes son títeres pues llegó el momento y nos satisfizo mucho escuchar de Luis Abinader que hay una coherencia definida desde el mandatario de mandar ese mensaje no es Haití la gente cree que es Haití Haití es eso es a la comunidad internacional que él le ha hecho el pedido que vengan rápido que Haití no lo pueden abandonar más a su suerte porque sería la carga peor y la desestabilización peor para el Caribe si esa bola de nieve se sigue desarrollando que luego no podrá estar en los 27 mil kilómetros cuadrados que tiene el territorio haitiano se va a expandir se va a expandir y será el rechinar de dientes de quienes siendo dominicanos se han comportado como traidores en más de una ocasión porque han vendido hasta su intelecto para escribir en contra de su propia república profesionales del derecho y de la constitución han servido de técnicos para hacer los escritos con los cuales se juzgó a República Dominicana en un momento determinado y que allá hicieron el ridículo mientras estaban las huestes dominicanas los abogados defendiendo con vehemencia allá en la Haya había un nacional haitiano al cual utilizaron y el cual no prepararon porque ni siquiera español la hablaba bien y no pudieron pero están las letras del puño de Cristóbal Rodríguez a quien admiramos como constitucionalista pero son de los episodios conjuntamente con el hoy que gracias a Dios Luis Abinader aparte que lo ha colocado ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha definido que la política como lo dice la Constitución en el artículo 128 de la Constitución sobre las funciones y deberes del presidente es quien dictará las medidas que sean necesarias para establecer la política exterior dominicana el presidente se está colocando en el defensor de la territorialidad en el defensor de la nacionalidad dominicana en el defensor de nuestra soberanía frente a aquellos que solamente viven depotricando a la república y colocándonos nosotros como quisieron en una ocasión como el estado esclavista del Caribe nada más absurdo y más burdo en contra del pueblo más solidario más más solidario que ha tenido Haití bien gracias a Francia